Vamos ahora a ver un informe respecto de cómo uno de los municipios de Tucumán está capitalizando el tema de la basura. Tal cual. Cuando antes tenía que pagar por ahí para obtener algunos materiales, ahora los obtiene y hasta genera dinero. Vamos a ver lo que está pasando en Tafibiejo. A ver. La planta arrancó un 15 de marzo. Ya estamos un par de meses y vamos procesando casi 200 toneladas de material que antes iba a entierro, a un relleno sanitario. Y vamos aproximadamente 200 toneladas ya de material clasificado y comercializado. Estamos a punto de llegar al millón de pesos comercializados. Toda esa plata va repartida entre los 24 operarios que trabajan en esta planta. Operarios que son algunos del programa que era ex Argentina Trabaja, que hoy tiene otro nombre, que tienen que estudiar, que le paga la nación. Bueno, como es un sueldo muy bajo, el municipio le paga como un presentismo para asistir a trabajar. Tienen ocho horas de trabajo y todo lo comercializado se lo reparten entre los operarios. Toda la plata comercializada mensualmente, están cobrando ellos, se lo reparten. Ventas mensuales se lo reparten los 24 operarios. La idea es armar dos turnos. Una vez arranque, estamos trabajando con tres zonas acá en Tafibiejo. Son siete, o sea que nos quedan cuatro. Cuando estemos funcionando con las siete zonas, arrancaríamos con el otro turno. También así como otras comunes y municipios que quieran traer su residuo acá a esta planta. El funcionamiento de la planta es todo lo que es, digamos, la separación y clasificación de residuos secos. Acá en esta planta solamente se reciben todo lo que es seco. Cartón, papel, vidrio, latas, materiales que pueden volver a ser reutilizados. Para ello, hicimos antes un trabajo con los promotores ambientales donde se dividió Tafibiejo en siete zonas. Cada zona tiene un día de recolección que solamente el vecino tiene que sacar todo lo que es residuo seco. En el caso, por darte un ejemplo, zona 1 te toca el día lunes. Los promotores van, le avisan al vecino cómo tienen que separar el húmedo del seco. O sea, el húmedo lo conocemos como resto de comida, cosas orgánicas, digamos, que no pueden ser reutilizadas. Una vez que pasó por la zona 1, por darte un ejemplo, el camión viene, entra a esta playa. En esta playa vuelca todo lo que es el material seco que ya está preseleccionado porque van el chofer con dos corredores, digamos, que van seleccionando, ya haciendo una preselección y separando por si ahí va algún material orgánico y lo traen a esta playa. En esta playa se hace una preclasificación porque por ahí pueden venir materiales que no entran en la tolva y sube por la cinta de elevación y después pasa a la cinta de clasificación. Una vez ingresada en la tolva de recepción, pasa a la cinta de elevación, en la cual pasa por un desgarrador de bolsa a donde se van separando automáticamente los materiales, en la cual cae a la cinta de clasificación a donde tiene 12 operarios, 6 de un lado y 6 del otro. Cada operario tiene un box que tiene que llevar el material que se le ha especificado. Cada operario que está en la cinta de clasificación va separando el material que se le destina a ello. Después el proceso pasa una vez que cuando tomen ahí, debajo de cada operario, de cada box que tiene un operario, cae a un bolsón y ese material después vuelve a ser clasificado porque, te doy un ejemplo, vos tenés en el caso de las botellas de PET o las botellas de plástico de gaseosa, tienen diferentes colores. Entonces lo va separando por color para su posterior enfardado, que después pasan a las prensas que están dentro de la planta, que tenemos tres prensas para el enfardado del cartón, del plástico y lo que es el film. Y por el último, la última prensa es para lo que es latas. También tenemos, contamos con un molino que se encuentra al fondo de la planta, en el cual diferentes empresas, como soliciten el material que lo quieran, si lo quieren molido, se lo pasa, se lo separa por color. En el caso de las sillas, se la muele, se separa por color, sillas blancas, verdes, de diferentes colores que vienen. Se va separando y se lo manda, llama como materia prima molida, para que la empresa ya proceda al último paso que se llama el estruzado, que es una máquina que derrite a diferentes temperaturas, cada plástico tiene diferentes densidades, entonces necesita a diferentes temperaturas. Esa empresa se encarga de derretirlo al plástico y volver a hacer materia prima para hacer fabricación nuevamente de silla o mesa, en el caso del PET, de vuelta para ser reutilizada en botella. Por eso nosotros tenemos un lema que los residuos juntos son basura, separados son recursos. Ese recurso es que está hoy dando de trabajo a todos los operarios que están acá en esta planta. Los residuos juntos son basura, separados son recursos. Exactamente. Buena iniciativa. Mirá si todos los municipios hicieran lo mismo, estaríamos en otra situación, seguramente. Totalmente. Y además mirá la cantidad de trabajo y cómo disminuís los residuos. Exactamente. Además es una cuestión ya que se está planteando en diversos países del mundo, la separación de la basura y algo que evidentemente hace a dónde vamos. No.